¡Muy buenas! ¡Ya comenzamos! ¿Cómo están? Espero que todos estén súper súper bien en el día de hoy Y yo creo que últimamente estamos trayendo demasiados videos de Shein Ustedes me van a decir Giselle, ¿hasta cuándo? Me voy a arruinar, ya no puedo más Pero bueno, yo sé que a ustedes les encanta ver este tipo de videos Y hoy es uno de esos No traigo muchas piezas, pero las que traigo están súper súper bonitas Y por supuesto que tenía que venir por acá a recomendárselos Este haul de hoy es muy especial Porque lo traigo en colaboración con esta niña preciosa, Gretel Y aquí se las dejo para que ella solita se presente Hola amigas y amigos de Giselle Quiero invitarlos a todos ustedes a ver mi haul de Shein Mi nombre es Gretel, quiero presentarme Soy una cubana que también le encanta la moda Hago muchos videos de moda, muchos hauls Y también les comparto mi estilo de vida Y no quiero irme sin antes agradecer a Giselle por esta gran oportunidad Estoy muy honrada con esta colaboración, Giselle Espero a todos ustedes por mi canal de YouTube Y muchas gracias Giselle nuevamente Muchísimas gracias mi niña por haber aceptado colaborar conmigo Si me estás viendo el canal de Gretel te doy la bienvenida Déjame tu comentario para estarte saludando Y a todos ustedes mis bellos de aquí de esta comunidad Que somos unos aguerridos Los invito a que se pasen por el canal de Gretel Le den muchísimo cariño Se suscriban a su canal Así que pásense por allá A darle su amor Como siempre les digo en cada video Todos los links a cada pieza que les voy a estar mostrando hoy Están allá abajo en la cajita de información Con los descuentos, mis tallas Hay un montón de preguntas que siempre me hacen Y ahí está todo Ahí están los links a todas las prendas Ahí está toda la información Así que please, please Vayan y chequenla Y ahora sí vamos a comenzar Porque normalmente este tipo de video se me hace Bastante, bastante largo Y para que eso no suceda esta vez Comencemos Vamos a comenzar con la primera prenda Y es este vestido de aquí Es un vestido, háganse la idea Es como la tela Es como si fuera tela de camiseta Pero es una tela gruesa Y me encanta Me gusta muchísimo Tiene este detalle Aquí delante De como una cadena La cadena no es Lo que me gusta de la cadena Es que no es así de que Súper, súper gold Así súper dorado In your face Es, va como Medio opaca Y me gustó muchísimo Este detalle Y porque es súper sencillo Ya saben Amo este color Lo amo Lo adoro Con todo mi corazón Y es como un color Ivory Como un color Beige Muy clarito Me encanta Ustedes van a ver como lo estuve Combinando para ustedes La línea premium De Shein Pero tiene un precio Bastante Bastante bueno En comparación con los precios De premium Todas las prendas son talla M Porque pues Ya saben Y pues Aquí está Me gustó muchísimo Este dress Lo segundo Y esta vez Casi siempre lo digo de primero Pero lo segundo Que les quiero mostrar Es este suéter De aquí Este suéter Es súper bonito Me encanta Que no pica Para nada Es La verdad es que Es muy lindo Siento que para esta temporada Octubre Noviembre También diciembre Porque no Viene súper lindo Porque miren los colores Es bastante abrigador Y la verdad Me encantó muchísimo Cuando lo vi Está súper bello Y también se los recomiendo Tercera pieza Ustedes saben que yo En casi todos los hauls De Shein Que les traigo Tengo que pedir un blazer Porque yo soy Una blazer girl Me encantan Siento que es una pieza Que te puede elevar muchísimo Tu outfit Y pues En esta ocasión Estuve pidiendo este Que es como en un tweet Que situación con la luz La verdad Es que La historia de mi vida Sobre todo En este tiempo de invierno Porque es una cosa loca Lo mismo Sale el sol Que entra la luz Que no entra Porque está nublado Es una cosa de locos Pero bueno Ustedes disculpen Estamos en confianza Es también de la marca De la línea premium De Shein Y está hermoso Este si es un poquito Más elevado de precio Pero O sea Está súper justificado Porque tiene O sea Sus bolsas Tiene su forro Es un blazer Que queda preciosísimo Puesto Es un poquito Más como largo Y ahora se lleva Muchísimo así Y la tela Es ya les digo Esta tela De Tweed Es esta tela Este tipo de tela Que pueden ver aquí Que parece como Entrelazada Y la verdad Y la verdad Es que me encantó Muchísimo Si lo recomiendo Si andas buscando Un blazer De este tipo Son Es muy muy bonito Me encantó Estoy loca loca Por ponérmelo Por probármelo Este si lo ordené En talla S Yo sigo ordenando Mis blazers En talla S Porque como yo Me los pongo abiertos No me los pongo cerrados No necesito Que sean más grandes Entonces si lo sigo Ordenando en talla S Y me quedó Perfecto Seguimos con la tercera Prenda Que ahora mismo Están muchísimo De moda Y son estos Se le dicen Vests Que son como chalecos Pero me encantan Para ponértelos Con una camisa Blanca Déjenme correrme Para acá Para que ustedes Puedan ver el outfit Bien Una camisa De mangas largas Blanca Unas botas Unos leggings La verdad es que se ve Súper lindo Y si eleva mucho Tu outfit Porque no será Que traigas la camisa Así y no más Poniéndole esto Pues le das Ese toquecito extra Ese toquecito especial Que a veces Nos dicen Ay que bonito Como lo hiciste No sé Ese tipo de cosas Que siempre les digo Que es importante A la hora de Armar tu outfit Buscar un detalle Un detalle Que llame la atención Que lo haga especial Y me fascinó Es la tela Súper suavecita Estela como tejida Y es muy Muy bonito También Estoy loca Por ponérmelo Muy Muy bello La verdad Otro vestidito Que también estuve Ordenando Fue este De aquí Imagínense Es dos tonos Un beige Naranjita Como Sí Como naranjita Como Durazno Así Más o menos Y el otro Es más clarito Me gustó muchísimo Cuando me lo probé Tito me dijo Ay no parece Ni que estaba embarazada No sé si es por el corte Por el tipo de tejido Pero la verdad es que no se notaba nada Vaya no sé si ahora Porque hace unos días que lo recibí Y esta nena está creciendo By the minute Pero me gustó muchísimo Se ve súper bonito Lo mismo si estás embarazada Que no estás embarazada Ya les digo Ninguna de estas ropas Es para embarazada Así de que Hecha para maternidad Y les tengo que decir Si vives en un país Así tan frío Como donde yo vivo Es una tela tejida Pero es muy finita Es muy finita No te va a tapar Así como de que El súper frío Con este seguro Vas a necesitar Un abrigo extra Y Así es como se ve Me gustó muchísimo Próxima pieza Que Con esta Con esta pieza Que les voy a estar mostrando Ahora Tengo como que Un tipo Amor y odio Aquí Está esta blusa El color Es precioso El modelo Es precioso Pero la tela No me gustó mucho Cuando la vi En la página Voy a ver si les pongo Por aquí una foto Para que ustedes vean Se me hacía Como una tela De satín Así como un satín No sé Como ese satín Ese color así Y esa tela de satín Con este color Y dije Oh my gosh Esa blusa Está divina Está hermosa La voy a pedir La pedí Me la mandaron Pero la tela No me gustó Mucho Es de premium Entonces Eso fue lo que más Me llamó la atención Que pues Es de premium Se supone que pues Deben ser las piezas Lo más 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 Parecidas Casi que iguales A la foto Que estás viendo Y normalmente Me pasa así Con todas las piezas Premium Pero en esta ocasión No fue así Entonces Si te gusta El color Y el estilo De la blusa Adelante Pero la tela No está mala Pero es simplemente Un gusto personal No me gusta mucho Este tipo de tela Pensé que iba a ser satín Entonces Por ese lado Fue que me decepcionó Un poquito Pero el color Es hermoso Y la blusa Se ve muy bonita Puesta Seguimos con una De mis prendas Favoritas De este haul Y tiene que ser Este vestido De aquí Miren Que belleza De vestido En las mangas Tiene estas flores Como No sé Cómo explicar Esta Como este estilo De tela Pero imagínense Una tela de toalla Literal Y estoy enamorada Enamorada Es precioso Es divino Miren Tienen esas Esas flores allí Y me encantó Me encantó El color Se ve Súper bonito Puesto Ya saben A mí se me nota Enseguida El nudo De la soga Pero es muy hermoso No es de premium Para nada Y la calidad Está divina Súper lindo Este vestido Se los recomiendo Muchísimo Y si es En cubridor Si es una tela Para que vean Que abriga Y Ay no Bello Me caigo Súper bonito Este dress Próxima Prenda Es Este vestido De aquí O sea También es un vestido O es lo que dicen ellos Porque a mí no me quedó Como un vestido Me ha quedado Súper corto A mí No me sirvió Como vestido Me sirvió Más bien Como que Un suéter De esos Apretados Largos Y pues Aquí está Me lo pedí Por Las mangas Porque dije Esas mangas Van a estar Bien bonitas Es igual Un beige Muy muy clarito Y también Es bastante En cubridor Ahora Si eres una persona De mi tamaño Yo mido 1.69 Muy seguro No te va a quedar Como vestido Porque si es Muy fuerte Y seguimos Con otra pieza Favorita Favorita De este haul Y fue Este teddy De aquí Es un abrigo Y es O sea No se pueden imaginar Lo suave Que es este abrigo Es una cosa divina Así de que Para abrazarlo Y dormir con él Súper Súper Cómodo Te tapa Riquísimo Del frío Yo he salido En dos ocasiones Ya con él Me he puesto Una bufanda Me lo he puesto Y Súper bueno Me encanta Este teddy Súper bonito Súper recomendado El precio Está buenísimo Y Pues Aquí está Y otra pieza Que me fascinó También Del haul Fue este Es como un abrigo Si Podemos decir Que es como un abrigo Un coat Un abrigo Cardigan Algo así Vean Que divino Está Ese color Es Bello Bello Me encanta La tela Es como una pana Pero Pero no es esa pana Brillosa Es totalmente Como mate La tela Es una calidad Muy muy bonita Este también Lo pedí en talla M Como pues todo lo demás Menos el blazer Viene con su cinta Y Está Bello Me encantó Bello Bello Lo recomiendo muchísimo Para esta temporada El color es Otoño Otoño Mil veces Y lo amé Y ya para terminar Las estrellas De este video Yo creo que Estas bolsas Que yo les voy a mostrar Son La belleza De la belleza Aquí está La primera Esta bolsa De aquí Con este tipo De correas Que ustedes saben Que me encantan Muchísimo Vean que bolsa Más bonita Me encantó Desde que la vi Así es como se ve Por dentro Tiene como Sus dos bolsillos El material Está Súper bonito Se ve Que es una bolsa Fuerte Me pudo fascinar Esta bolsa Veanla bien Ahora mismo así De cerquita Qué bonita De verdad Es que Me encantó La recomiendo Muchísimo Y vamos a seguir Con otra Que cuando la vi Dije La verdad Es que me quedé Así de que No puede ser Qué bonita Bolsa Miren Qué Belleza Esta bolsa Es preciosa Es Miren Así Le puedes Te la puedes Poner Lo mismo Larga Que Si quieres Te la puedes Poner Como más Cortita Ahora se las voy a enseñar Bien de cerca Se ve De esta forma Estas son perlas Y estos son Como Como brillantes Por decirlo De alguna manera Pero está Muy bella Esta bolsa Así es como viene Tiene un bolsillo Aquí Otro acá Y aquí tiene uno Con zipper Y se cierra Pues así Como con imán Es una bolsa Muy Bonita La calidad El Material La verdad Es que me quedé Súper impresionada Cuando la vi Está Súper bella Yo les he dicho Ya que a mí no me gusta Mucho el bling bling En el sentido De que Este tipo De Brillanticos Así Pero en esta bolsa Se ve bonito En esta bolsa Se ve Muy Muy bonito Por eso les digo Que no todo es absoluto En la moda Ni en el maquillaje Ni en el Styling Nada de eso Siempre se puede jugar Siempre se pueden romper Las reglas Vean Que bolsa Más linda Muy bellas Estas dos La verdad es que Han sido de mis favoritas De todas las bolsas Que he pedido De Shein Y ahora sí que para terminar Terminar Les traigo Este collar Este collar Ya se los estuve mostrando Por Instagram Miren que bonito Tiene Pues sus perlas Con unas bolitas Como doradas Y aquí tiene Otras bolitas De Que ya les digo Son igual Así como de brillantitos Pero casi no se ven Entonces cuando lo vi Así de cerca Dije Pero puesto Se ve muy Muy bonito Ya se Ya les dije Ya se los he mostrado Se los mostré En Instagram Y Muy bonito El collar Un precio Súper barato Pero esto ha sido Todo lo que les quería Mostrar En el video De hoy Espero muchísimo Que les haya gustado Que les haya servido Y que hayan aprendido Algo nuevo Me siento un poco rara Cada vez que cambio De espacio Porque Mi casa es una locura Todos los días Le cambio algo De que si un mueble Para acá El otro para allá Como les digo Yo Esto es un relajo Pero espero Que les haya gustado Muchísimo Cada una de estas Piezas que les mostré Y por favor No se les olvide Pasarse por El canal De mi amiga Gretel Estoy segura Que les va a gustar Muchísimo Allá abajito En la cajita de info Recuerden que les dejo Todos los links De las prendas Síganme en mis redes sociales Parece que me hicieron caso Porque estamos siendo Muchísimos en Instagram Así que espero Que de aquí Estén yendo Muchísima gente Para allá Porque aquí somos Un montón Ya pasamos los 18 mil Y no lo puedo creer No lo puedo creer Muchísimas gracias Por todo su apoyo Por todo su cariño Corran a seguirme En Instagram Que por allá Siempre les traigo Cositas Les estoy posteando Fotos Casi todos los días Vengo por las historias Les cuento Cómo va mi día Así que no se pierdan El chesme Y vayan a seguirme Por allá Y si ya llegaste Hasta aquí Si te gustó Este video Si crees que vale la pena Verme aquí Hablar y hablar Y hablar Y sin callarme Porque yo cuando empiezo No me callo Suscríbete al canal Es súper fácil Solamente tienes que ir Allá abajito A ese botoncito rojo Que dice Suscribirse Y luego vas A la campanita Para que YouTube Te avise De cada video Que suba Una vez que hagas Todo esto Ya vas a formar Parte de esta familia Súper linda Donde vamos La moda El maquillaje Y todas las cosas Bellas del mundo Les mando un beso Grandísimo Y la frijola también Y nos vemos A la próxima Mua Súper linda Súper linda